De mañana Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero darle gracias a Dios porque no ha permitido participar en un proceso electoral interno y hemos salido airosos, hemos salido ganadores, pero no solamente ganadores Nicolás Hidalgo, sino todo, hasta ustedes, el equipo de este programa, que es un toque de queda en la mañana para todo el pueblo, el país y el mundo. Entendemos nosotros que el esfuerzo que hemos hecho para ganar estas elecciones internas valió la pena. Pero quiero agradecerle también, en primer lugar, en segundo lugar, a mi familia, que desde que le presenté el proyecto, a mi esposa, a mis hijos, fueron acogidos y fuimos discutidos y fue consensuado con mi familia. De manera que también a todo el equipo de trabajo de colaboradores que se entregaron sin ofrecerle nada a cambio, sino ofrecerle las propuestas que nosotros llevamos al Congreso, se integraron al equipo de colaboradores y nos hicieron positivo todas nuestras intenciones, todos nuestros deseos que le llevamos al pueblo y al país. De manera que... Y en todo el pueblo de San Francisco, Macorí, Provincia Duarte. Quiero felicitar a todos esos precandidatos que me acompañaron, los que ganaron y los que no salieron electos, pues, naturalmente, que el equipo hizo un trabajo como realmente nuestros asesores no lo indicaban. Nicolás, cuando estuviste acá, escuchamos tu propuesta y lo que esperas traer para San Francisco, para la región y para el país. ¿Cuáles son las expectativas? Sabemos que ahora irás a una contienda con el partido de gobierno. Bueno, en ese sentido, es un poco más difícil o más reñido, si se quiere, porque tal vez ibas más suave a lo interno del PRM. En ese sentido, ¿cómo? Ciertamente, nosotros ahora vamos a reforzar el equipo, a reforzar a todos aquellos que nos acompañan y los que se sumarán al proceso, porque, dame decirte, que aunque seamos la oposición, y realmente, como usted dice, Carolina, es con el gobierno, pero el pueblo se impone. Y, como dice Walter, la democracia es libre y, por eso, yo tengo la confianza de que el pueblo de San Francisco de Macor y la provincia de Duarte y el país va a querer algo diferente y algo que vaya en beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Entendemos que vamos a sumar más personas, más equipos de trabajo para enfrentar, entonces, a lo que es el Estado, prácticamente, y el gobierno, como usted acaba de decir, y a todos aquellos competidores fuertes que vamos a tener enfrente. Yo, precisamente, algo por ahí quería preguntarte, Nicolás, porque el listado de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, que hemos visto, salieron acá, tenemos a Lupe Núñez, a Arcángel, a Milde y a Fátima como cuota de la mujer. A Arcángel lo tuvimos aquí. Exactamente. Eso lo subió y hizo que ganara. Sí, sí. Mira, déjame decirte algo, ahí tú tienes unos candidatos, ahí tú tienes unos candidatos muy fuertes, Lupe Núñez es un candidato muy fuerte, y como ya no hay circuncriciones, lo que quiere decir que él es candidato de la provincia, no era como antes, no, que estaba limitado a su circuncrición. Milde Sánchez, a Arcángel yo no lo conozco exactamente como un manejador, ejecutor de la política, pero parece ser que es muy bueno. No lo conozco exactamente, parece ser que es muy bueno, pero tiene a Milde, a Lupe, Arcángel, y Fátima, que es una política conocida. ¿Tú crees que podrás vencer todo lo que esa experiencia, porque tú vienes del comercio, tú vienes de las ONG, tú vienes de las asociaciones, tú crees que podrás vencer con tu propuesta, con tu trabajo, con tus planteamientos, a ese grupo de casi, podríamos decir, de peso pesado que tú tienes. Sí, así es. Ciertamente, Amado, mira, nosotros entendemos que son personas con experiencia política sumamente amplia, y que tienen su trayectoria, su historia política, y que nosotros apenas estamos iniciando lo que es la carrera política. Pero, le voy a decir algo, mire, para muchos, muchos de ustedes, y nosotros, y incluso hasta para mí, fue una sorpresa que en menos de dos meses, yo trabajé lo que fue la circuncrición 2. Y yo quisiera que nos pusieran el videíto de la circuncrición 2, si el máster se lo permite, para que ustedes vean los trabajos que nosotros hicimos. Y yo pienso que los trabajos en equipo son los que van a vencer a esa persona que usted acaba de mencionar, y el pueblo, porque, naturalmente, son personas que tienen su trayectoria política, pero nosotros, con la ayuda de Dios y el pueblo, vamos a enfrentarlo a ellos. Usted mencionó a una persona muy, muy amiga mía, muy hermana mía, que es Mindre Sánchez, muy amiga mía, sí. Para mí sería un honor yo trabajar en el Congreso con Mindre Sánchez y lo demás, pero, naturalmente, que el pueblo tiene que saber elegir. Y esa es la esperanza mía, y además, el trabajo en equipo que vamos a hacer para que, tal y como lo hicieron ahora, el pueblo dominicano se lleve una sorpresa con Nicolás Hidalgo, que va rumbo al Congreso Nacional. Esa es mi esperanza, y lo pongo en la mano de Dios y del pueblo de San Francisco de Macorís y del país, porque vamos a someter los proyectos que van en beneficio del país. Bueno, acuérdate que yo vengo, sí, acuérdate que yo vengo del sector empresarial y hay muchos empresarios, no, hay muchos empresarios, amigos, que me darán las manos y que yo entiendo que ahora no lo pudieron hacer, ahora no lo pudieron hacer, pero yo entiendo que sí. Nicolás, su evaluación en el sentido general del proceso de las primarias celebrado en el día de ayer, su evaluación. Bueno, la evaluación está muy buena. ¿Positiva? Positiva para la sociedad en sentido general. ¿Qué le pareció el voto electrónico? El voto electrónico es excelente, muy eficiente, y mire, una de las cosas que me llevó el triunfo fue que inmediatamente llegó la ley 3318, nosotros nos empoderamos de esa ley y se la facilitamos a nuestros líderes, a nuestro equipo de trabajo, para que nos rigiéramos por la ley. Inmediatamente salió el programa del voto sistematizado. Mi rol fue instruir a mi votante, a nuestro votante, a nuestros seguidores, empeñarnos en enseñarle a votar. De manera que eso también nos ayudó bastante, porque yo agoté un proceso de dos meses directamente enseñando a votar a mi gente, trasladándome a las comunidades, a los municipios, con el equipo de trabajo, enseñando a votar a la gente electrónicamente. O sea, a través de ese sistema sistematizado de votos que se celebró ayer, es sumamente importante y es un avance para el país. Así es. Agradecemos a Nicolás Hidalgo, candidato a diputado del Partido Revolucionario Moderno, su presencia, venir acá, ¿verdad?, de alguna manera a completar aquella visita que nos hiciste. A dar la gracia a ustedes. Te felicitamos porque vienes triunfante. Así es. De mañana